A las tres, ruega por mí misericordia, en especial para los pecadores, y aunque solo sea por un brevísimo momento, sumérgete en mi pasión, especialmente en mi abandono en el momento de mi agonía. Esta es la hora de la gran misericordia para el mundo entero. Te permitiré penetrar en mi tristeza mortal. En esta hora, nada le será negado al alma que lo pida por los méritos de mi pasión. Cuantas veces oigas el reloj dando las tres, sumérgete totalmente en mi misericordia, adorándola y glorificándola. Suplica su omnipotencia para el mundo entero y especialmente para los pobres pecadores, ya que en ese momento se abrió de par en par para cada alma. En esa hora puedes obtener todo lo que pides para ti y para los demás. En esa hora se estableció la gracia para el mundo entero. La misericordia triunfó sobre la justicia. Reza incesantemente esta coronilla que te he enseñado. Quienquiera que la rece, recibirá gran misericordia a la hora de la muerte. Hasta el pecador más empedernido, si reza esta coronilla una sola vez, recibirá la gracia de mi misericordia infinita. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilatos. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad, de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad, de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad, de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad, de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad, de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, Santo Fuerte, Santo Inmortal Ten piedad de nosotros y del mundo entero Santo Dios, Santo Fuerte, Santo Inmortal Ten piedad de nosotros y del mundo entero Oh sangre y agua que brotaste del corazón de Jesús Como una fuente de misericordia para nosotros En ti confío El amor de Dios es la flor y la misericordia es el fruto Que el alma te duda, medite estas consideraciones sobre la divina misericordia y se haga confiada Misericordia divina que brota del seno del Padre En ti confío Misericordia divina, supremo atributo de Dios En ti confío Misericordia divina, misterio incomprensible En ti confío Misericordia divina, fuente que brota del misterio de la Santísima Trinidad En ti confío Misericordia divina, insondable para todo entendimiento humano o angélico En ti confío Misericordia divina, de donde brotan toda vida y felicidad En ti confío Misericordia divina, más sublime que los cielos En ti confío Misericordia divina, fuente de milagros y maravillas En ti confío Misericordia divina, que abarca todo el universo En ti confío Misericordia divina, que baja al mundo en la persona del Verbo Encarnado En ti confío Misericordia divina, que emanó de la herida abierta del corazón de Jesús En ti confío Misericordia divina, encerrada en el corazón de Jesús Para nosotros, y especialmente para los pecadores En ti confío Misericordia divina, impenetrable en la institución de la Sagrada Hostia En ti confío Misericordia divina, en la institución de la Santa Iglesia En ti confío Misericordia divina, en el Santo Sacramento del Bautismo En ti confío Misericordia divina, en nuestra justificación por Jesucristo En ti confío Misericordia divina, que nos acompaña durante toda la vida En ti confío Misericordia divina, que nos abraza especialmente a la hora de la muerte En ti confío Misericordia divina, que nos otorga la vida inmortal En ti confío Misericordia divina, que nos acompaña en cada momento de nuestra vida En ti confío Misericordia divina, que nos protege del fuego infernal En ti confío Misericordia divina, en la conversión de los pecadores empedernidos En ti confío Misericordia divina, asombro para los ángeles, incomprensible para los santos En ti confío Misericordia divina, insondable en todos los misterios de Dios En ti confío Misericordia divina, que nos rescata de toda miseria En ti confío Misericordia divina, fuente de nuestra felicidad y deleite En ti confío Misericordia divina, que de la nada nos llamó a la existencia En ti confío Misericordia divina, que abarca todas las obras de sus manos En ti confío Misericordia divina, corona de todas las obras de Dios En ti confío Misericordia divina, en la que estamos todos sumergidos En ti confío Misericordia divina, dulce consuelo para los corazones angustiados En ti confío Misericordia divina, única esperanza de las almas desesperadas En ti confío Misericordia divina, remanso de corazones, paz ante el temor En ti confío Misericordia divina, gozo y éxtasis de las almas santas En ti confío Misericordia divina, que infunde esperanza, perdida ya toda esperanza En ti confío Oh Dios eterno, en quien la misericordia es infinita Y el tesoro de compasión inagotable Vuelve a nosotros tu mirada bondadosa Y aumenta tu misericordia en nosotros Para que en momentos difíciles No nos desesperemos Ni nos desalentemos Sino que con gran confianza Nos sometamos a tu santa voluntad Que es el amor y la misericordia mismos Amén En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Queridos hermanos y hermanas en Cristo Vivimos en una época en que la confusión crece en el corazón de muchos creyentes La inmoralidad, la corrupción y la maldad aumentan cada día en sus comunidades, ciudades y países alrededor del mundo Muchos han comenzado a sentir la necesidad imperativa De hacer algo contra la iniquidad que nos rodea Pero no saben qué hacer o cómo hacerlo Esta misión Por el amor de Dios en todo el mundo Es un llamado a convertirnos en ejemplos y testigos A través de nuestras vidas diarias De la existencia de Dios De su amor por nosotros Y para declarar Que somos sus hijos Bajo el patrocinio de Nuestra Señora de Guadalupe Emperatriz y protectora de las Américas Y la estrella de la nueva evangelización Llama a aquellos países y pueblos Que a través de sus leyes, moral y valores Están ignorando a Dios y sus mandamientos Esta misión Está apoyada sobre cuatro piedras angulares Consagración Conversión Oración desde el corazón Y buenas obras Por este medio Ponemos en sus manos como arma poderosa Los misterios dolorosos del Santo Rosario En los que contemplamos La pasión y muerte de Nuestro Señor Jesucristo Clamando al Señor con oraciones dadas para estos tiempos Por nuestra conversión Y la de toda la humanidad Confiando plenamente en el poder transformador De la sangre preciosa de Jesús De sus benditas llagas Y de todo el sufrimiento que soportó Por nuestra salvación La Iglesia nunca deja de recordarnos Que la obra más excelente de la misericordia de Dios Fue la justificación Que nos fue merecida Por la pasión de Cristo De aquí Que no podemos dejar de considerar La importancia que tiene Meditar en la pasión de Nuestro Señor Jesucristo De hecho Nos enseña el Catecismo de la Iglesia Que un cristiano Debe quererla meditar regularmente Con cuanta mayor razón Debemos meditar en la misericordia de Cristo Que por su pasión Nos libró de Satán y del pecado Nos mereció la vida nueva en el Espíritu Santo Su gracia restaura en nosotros Lo que el pecado había deteriorado También los santos Como Santo Tomás de Aquino Nos exhortan a meditar sobre la pasión La pasión de Cristo basta Para servir de guía y modelo A toda nuestra vida Le invitamos del mismo modo A que antes de salir de su cama Rece las oraciones matutinas que se indican Y a que diariamente Rece con el corazón este rosario Ya sea en forma individual O en familia También se le invita a formar cenáculos de oración En donde cuatro o más personas Se unan para rezarlo Una vez por semana A quienes ya tengan su grupo de oración Lo único que se les pide Es que incorporen el rezo de este rosario En su oración habitual Lo que pidan al Padre en mi nombre Él se los concederá Oraciones matutinas Buenos días Padre Padre de toda la humanidad Te amo Santísimo Padre Con todo mi corazón Mi alma y mi mente Gracias por mi vida Y la de mi familia Te doy gracias Padre Por todo lo que has hecho por nosotros Gracias Padre Por nuestra salud Gracias por tu amor Mi amor y protección Padre Te ofrezco en este día Mi libre voluntad Por favor reemplázala Con tu divina voluntad Muéstrame lo que quieres que haga El día de hoy Y ayúdame por favor Padre amado A llevarlo a cabo Buenos días Madre Madre de toda la humanidad Te amo Santísima Madre Gracias por tu amor y protección Renuevo mi consagración en este día A tu doloroso e inmaculado corazón Y al sagrado corazón de tu amadísimo Hijo Nuestro Señor Jesucristo Por favor Madre Pídele a San José Su protección e intercesión Por mi familia Y por mí en este día Le doy gracias a Dios Por mi amado ángel guardián Y por los ángeles custodios De cada uno de los miembros de mi familia Les pido su intercesión y protección Para cada uno de nosotros El día de hoy Amén 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 Intenciones especiales De oración Para que todos vivamos según los valores y enseñanzas De nuestra Iglesia Católica Orando por nuestros obispos y sacerdotes Y alcancemos con nuestra fe La conversión y la paz En el nombre del Padre Del Hijo y del Espíritu Santo Amén Que el nombre sagratísimo Digno de toda adoración Incomprensible e inefable de Dios Sea por siempre alabado Bendecido Amado Adorado y glorificado y glorificado en el cielo Amén Amén Pongamos en nuestra mente La santa faz de Jesús Nuestro Señor dijo Al ofrecerle mi faz a mi Padre Eterno Nada será rechazado Y se obtendrá la conversión de muchos pecadores Padre Eterno Padre Eterno Te ofrezco la adorable faz de tu amado Hijo Para honra y gloria de tu nombre Por la conversión de los pecadores Y la salvación de los moribundos Especialmente en esta ciudad Y en todas las ciudades de este mundo Amén Creo en Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo y de la tierra Creo en Jesucristo su único Hijo Nuestro Señor Que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo Nació de Santa María Virgen Padeció bajo el poder de Poncio Pilatos Fue crucificado, muerto y sepultado Descendió a los infiernos Al tercer día resucitó de entre los muertos Subió a los cielos Y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos Creo en el Espíritu Santo La Santa Iglesia Católica La comunión de los santos El perdón de los pecados La resurrección de la carne y la vida eterna Amén Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Ganos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos del mal Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre Al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio Sea ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Primer misterio doloroso La oración en el huerto de Getsemaní Contemplemos a nuestro Santísimo Señor Arrodillado en el huerto de Getsemaní Y veamos sus santos poros abiertos Tras derramar su preciosa sangre Oremos Oh Santísimo Jesús Te invoco por mediación de tus santas llagas Pongo en cada uno de tus poros abiertos Durante tu santo dolor y agonía A todos los que están en los medios de comunicación Especialmente Aquellos que crean y deciden lo que nosotros Y nuestros hijos vemos Escuchamos y leemos Pido especialmente por quienes activamente promueven la pornografía La perversión La inmoralidad Y lo oculto En películas Internet Revistas Periódicos Radio Y sobre todo en la televisión Oro por mediación de tu preciosísima sangre Y te pido que con ella queden selladas Dentro de tus santas llagas Cada una de esas personas Señor Jesús En tu santo nombre Hato todo mal que pueda corromper a dichas personas E invoco tu divina justicia Y tu divina misericordia para con ellos Amén Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos del mal Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú entre las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre Al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio Sea ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Oh Jesús mío Perdona nuestros pecados Líbranos del fuego del infierno Lleva al cielo a todas las almas Socorre especialmente A las más necesitadas De tu misericordia Segundo misterio doloroso La flagelación Contemplemos a nuestro Santísimo Señor Encadenado a la columna de la flagelación Y veamos su santa carne abierta y desgarrada Oremos Oh Santísimo Jesús Te invoco por mediación de tus santas llagas Pongo dentro de cada una de las heridas Más abiertas y profundas En tu Santísima espalda Que dejaron al descubierto Sus santos huesos A todos los líderes del mundo Que se encuentran en el gobierno Y la política Especialmente aquellos Que buscan coartar la libertad Oro por mediación De tu preciosísima sangre Y te pido que con ella Queden selladas Dentro de tus santas llagas Cada una de esas personas Señor Jesús En tu santo nombre Ato todo mal Que pueda corromper A dichas personas E invoco tu divina justicia Y tu divina misericordia Para con ellos Amén Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos del mal Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora Y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora Y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Y en la hora Y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Y en la hora Y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora Y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora Y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora Y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora Ahora Y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora Y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas Las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora Y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Sea ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Oh Jesús mío Perdona nuestros pecados Líbranos del fuego Del infierno Lleva al cielo A todas las almas Socorre especialmente A las más necesitadas De tu misericordia Tercer misterio doloroso La coronación de espinas Contemplemos a nuestro Santísimo Señor Empapado en su Sacratísima sangre Desgarrado Y magullado Por los golpes Sin apenas Poder respirar Y veamos Cómo es azotado Y cómo le encaja En la corona De la burla Perforando profundamente Su sagrada cabeza Oremos Oh santísimo Oh santísimo Jesús Te invoco por mediación De tus santas llagas Pongo dentro de Estas inefables Y punzantes Heridas mortales Causadas por esas espinas Como dagas A todos los que se encuentran En el medio De las finanzas Y el comercio Especialmente A aquellos que han vendido O venderán sus almas Eternas Por avaricia O por su ambición De poder Oro por mediación De tu preciosísima sangre Y te pido Que con ella Queden selladas Dentro de tus santas llagas Cada una de esas personas Señor Jesús En tu santo nombre Hato Todo mal Que pueda corromper A dichas personas E invoco Tu divina justicia Y tu divina misericordia Para con ellos Amén Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos del mal Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Dios te salve María Madre de Dios El Señor es contigo El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Gloria al Padre y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Se ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Oh Jesús mío Perdona nuestros pecados Líbranos del fuego del infierno Lleva al cielo Lleva al cielo a todas las almas Socorre especialmente A las más necesitadas De tu misericordia Cuarto misterio doloroso Jesús carga la cruz Contemplemos a nuestro Santísimo Señor Caído por tercera vez Sus santos pies terriblemente deformados Sus santas piernas desgarradas Sus amadas rodillas destrozadas Sus santísimas manos Brazos y codos Tan magullados Golpeados Y atormentados por atroces dolores Sobre todo amado Jesús Recordamos la herida de tu sagrado hombro Sobre el cual cargaste tu amada cruz Esa herida que causó en tu santa carne y huesos Una mayor angustia y dolor Que cualquier otra santa herida Tu carne tan desgarrada Dejó tus huesos al descubierto Oremos Oh Santísimo Jesús Te invoco por mediación de tus santas llagas Pongo en lo más hondo de esos feroces tormentos A todos los que tienen autoridad sobre otros Desde la más simple autoridad Hasta la de aquellos que tienen en sus manos La vida y el destino de los demás Oro por mediación de tu preciosísima sangre Y te pido que con ella queden selladas Dentro de tus santas llagas Cada una de esas personas Señor Jesús En tu santo nombre Hato todo mal que pueda corromper a dichas personas E invoco tu divina justicia Y tu divina misericordia para con ellos Amén Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos del mal Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre Al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio Sea ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Oh Jesús mío Perdona nuestros pecados Líbranos del fuego del infierno Lleva al cielo a todas las almas Socorre especialmente A las más necesitadas De tu misericordia Quinto misterio doloroso La crucifixión Contemplemos a nuestro Santísimo Señor Clavado en la cruz Sufriendo una muerte dolorosísima y atroz En medio de sus tormentos Su pensamiento siempre estuvo fijo en nosotros En nuestra redención y salvación Entregándonos finalmente al cuidado de su madre Oremos Oh Santísimo Jesús Te invoco por mediación de tus santas llagas Pongo en lo más profundo de cada una de las llagas que sufriste en la crucifixión Las de tus santas y amadas manos Tus santos pies y la venerada llaga de tu sagrado costado A todas las familias Especialmente a aquellas dentro de la ciudad Cuyos padres se han divorciado O están por hacerlo Asimismo a todos aquellos que han cometido El abominable pecado del aborto O que están pensando en cometer este U otros actos de violencia Y a todos aquellos que están atrapados En la perversión y en el adulterio Pongo también dentro de estas santas llagas Sangrientas y martirizantes A todos los hijos de esas personas y familias Para preservarlos de la mancha por tales pecados Y para conservarlos bajo la protección de la sagrada familia Libres de los deseos de la carne Y de todo apego a las cosas de este mundo Oro por mediación de tu preciosísima sangre Y te pido que con ella queden selladas Dentro de tus santas llagas Señor Jesús En tu santo nombre Hato todo mal que pueda corromper a dichas personas E invoco tu divina justicia Y tu divina misericordia para con ellos Amén Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos del mal Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre Al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio Sea ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Oh Jesús mío Perdona nuestros pecados Líbranos del fuego del infierno Lleva al cielo a todas las almas Socorre especialmente A las más necesitadas De tu misericordia Música Expiraste Jesús Pero la fuente de vida Brotó para las almas Y el mar de misericordia Se abrió para el mundo entero Oh fuente de vida Insondable misericordia divina Abarca al mundo entero Y derrámate sobre nosotros A las tres Ruega por mi misericordia En especial para los pecadores Y aunque solo sea por un brevísimo momento Sumérgete en mi pasión Especialmente en mi abandono En el momento de mi agonía Esta es la hora de la gran misericordia Para el mundo entero Te permitiré penetrar En mi tristeza mortal En esta hora Nada le será negado Al alma que lo pida Por los méritos de mi pasión Cuantas veces oigas el reloj Dando las tres Sumérgete totalmente En mi misericordia Adorándola y glorificándola Suplica su omnipotencia Para el mundo entero Y especialmente Para los pobres pecadores Ya que en ese momento Se abrió de par en par Para cada alma En esa hora Puedes obtener Todo lo que pides Para ti Y para los demás En esa hora Se estableció la gracia Para el mundo entero La misericordia Triunfó sobre la justicia Reza incesantemente Esta coronilla Que te he enseñado Quienquiera que la rece Recibirá gran misericordia A la hora de la muerte Hasta el pecador Más empedernido Si reza esta coronilla Una sola vez Recibirá la gracia De mi misericordia infinita En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos del mal Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Creo en Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo y de la tierra Creo en Jesucristo su único Hijo Nuestro Señor Que fue concebido por obra y gracia Del Espíritu Santo Nació de Santa María Virgen Padeció bajo el poder de Poncio Pilatos Fue crucificado, muerto y sepultado Descendió a los infiernos Al tercer día resucitó de entre los muertos Subió a los cielos Y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso Desde allí Ha de venir a juzgar a vivos y muertos Creo en el Espíritu Santo La Santa Iglesia Católica La comunión de los santos El perdón de los pecados La resurrección de la carne Y la vida eterna Amén Padre Eterno Te ofrezco el cuerpo y la sangre El alma y la divinidad De tu amadísimo Hijo Nuestro Señor Jesucristo Como propiciación de nuestros pecados Y los del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre El alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo Nuestro Señor Jesucristo Como propiciación de nuestros pecados Y los del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal. Ten piedad de nosotros y del mundo entero. Ten piedad de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, Santo Fuerte, Santo Inmortal Ten piedad de nosotros y del mundo entero Oh sangre y agua que brotaste del corazón de Jesús Como una fuente de misericordia para nosotros En ti confío El amor de Dios es la flor y la misericordia es el fruto Que el alma te duda, medite estas consideraciones sobre la divina misericordia y se haga confiada Misericordia divina que brota del seno del Padre En ti confío Misericordia divina, supremo atributo de Dios En ti confío Misericordia divina, misterio incomprensible En ti confío Misericordia divina, fuente que brota del misterio de la Santísima Trinidad En ti confío Misericordia divina, insondable para todo entendimiento humano o angélico En ti confío Misericordia divina, de donde brotan toda vida y felicidad En ti confío Misericordia divina, más sublime que los cielos En ti confío Misericordia divina, fuente de milagros y maravillas En ti confío Misericordia divina, que abarca todo el universo En ti confío Misericordia divina, que baja al mundo en la persona del Verbo Encarnado En ti confío En ti confío Misericordia divina, que emanó de la herida abierta del corazón de Jesús En ti confío Misericordia divina, encerrada en el corazón de Jesús para nosotros y especialmente para los pecadores En ti confío Misericordia divina, impenetrable en la institución de la Sagrada Hostia En ti confío Misericordia divina, en la institución de la Santa Iglesia En ti confío Misericordia divina, en el Santo Sacramento del Bautismo En ti confío Misericordia divina, en nuestra justificación por Jesucristo En ti confío Misericordia divina, que nos acompaña durante toda la vida En ti confío Misericordia divina, que nos abraza especialmente a la hora de la muerte En ti confío Misericordia divina, que nos otorga la vida inmortal En ti confío Misericordia divina, que nos acompaña en cada momento de nuestra vida En ti confío Misericordia divina, que nos protege del fuego infernal En ti confío Misericordia divina, en la conversión de los pecadores empedernidos En ti confío Misericordia divina, asombro para los ángeles, incomprensible para los santos En ti confío Misericordia divina, insondable en todos los misterios de Dios En ti confío Misericordia divina, que nos rescata de toda miseria En ti confío Misericordia divina, fuente de nuestra felicidad y deleite En ti confío Misericordia divina, que de la nada nos llamó a la existencia En ti confío Misericordia divina, que abarca todas las obras de sus manos En ti confío Misericordia divina, corona de todas las obras de Dios En ti confío Misericordia divina, en la que estamos todos sumergidos En ti confío Misericordia divina, dulce consuelo para los corazones angustiados En ti confío Misericordia divina, única esperanza de las almas desesperadas En ti confío Misericordia divina, remanso de corazones Paz ante el temor En ti confío Misericordia divina, gozo y éxtasis de las almas santas En ti confío Misericordia divina, que infunde esperanza, perdida ya toda esperanza En ti confío Oh Dios eterno, en quien la misericordia es infinita Y el tesoro de compasión inagotable Vuelve a nosotros tu mirada bondadosa Y aumenta tu misericordia en nosotros Para que en momentos difíciles No nos desesperemos Ni nos desalentemos Sino que con gran confianza Nos sometamos a tu santa voluntad Que es el amor y la misericordia mismos Amén En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Queridos hermanos y hermanas en Cristo Vivimos en una época en que la confusión crece en el corazón de muchos creyentes La inmoralidad, la corrupción y la maldad Aumentan cada día en sus comunidades, ciudades y países alrededor del mundo Muchos han comenzado a sentir la necesidad imperativa De hacer algo contra la iniquidad que nos rodea Pero no saben qué hacer o cómo hacerlo Esta misión Por el amor de Dios en todo el mundo Es un llamado a convertirnos en ejemplos y testigos A través de nuestras vidas diarias De la existencia de Dios De su amor por nosotros Y para declarar que somos sus hijos Bajo el patrocinio de Nuestra Señora de Guadalupe Emperatriz y protectora de las Américas Y la estrella de la nueva evangelización Llama a aquellos países y pueblos Que a través de sus leyes, moral y valores Están ignorando a Dios y sus mandamientos Esta misión está apoyada sobre cuatro piedras angulares Consagración Conversión Oración desde el corazón Y buenas obras Por este medio Ponemos en sus manos como arma poderosa Los misterios dolorosos del Santo Rosario En los que contemplamos La pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo Clamando al Señor con oraciones dadas para estos tiempos Por nuestra conversión Y la de toda la humanidad Confiando plenamente en el poder transformador De la sangre preciosa de Jesús De sus benditas llagas Y de todo el sufrimiento que soportó Por nuestra salvación La Iglesia nunca deja de recordarnos Que la obra más excelente de la misericordia de Dios Fue la justificación Que nos fue merecida Por la pasión de Cristo De aquí Que no podemos dejar de considerar La importancia que tiene Meditar en la pasión de nuestro Señor Jesucristo De hecho Nos enseña el Catecismo de la Iglesia Que un cristiano Debe quererla meditar regularmente Con cuánta mayor razón Debemos meditar en la misericordia de Cristo Que por su pasión Nos libró de Satán y del pecado Nos mereció la vida nueva en el Espíritu Santo Su gracia restaura en nosotros Lo que el pecado había deteriorado También los santos Como Santo Tomás de Aquino Nos exhortan a meditar sobre la pasión La pasión de Cristo basta Para servir de guía y modelo A toda nuestra vida Le invitamos del mismo modo A que antes de salir de su cama Rece las oraciones matutinas que se indican Y a que diariamente rece con el corazón Este rosario Ya sea en forma individual o en familia También se le invita a formar cenáculos de oración En donde cuatro o más personas Se unan para rezarlo una vez por semana A quienes ya tengan su grupo de oración Lo único que se les pide Es que incorporen el rezo de este rosario En su oración habitual Lo que pidan al Padre en mi nombre Él se los concederá Oraciones matutinas Buenos días Padre Padre de toda la humanidad Te amo Santísimo Padre Con todo mi corazón Mi alma y mi mente Gracias por mi vida y la de mi familia Te doy gracias Padre Por todo lo que has hecho por nosotros Gracias Padre por nuestra salud Gracias por tu amor y protección Padre Te ofrezco en este día mi libre voluntad Por favor reemplázala con tu divina voluntad Muéstrame lo que quieres que haga el día de hoy Y ayúdame por favor Padre amado A llevarlo a cabo Buenos días Madre Madre de toda la humanidad Te amo Santísima Madre Gracias por tu amor y protección Renuevo mi consagración en este día A tu doloroso e inmaculado corazón Y al sagrado corazón de tu amadísimo Hijo Nuestro Señor Jesucristo Por favor madre Pídele a San José Su protección e intercesión Por mi familia Y por mí en este día Le doy gracias a Dios Por mi amado ángel guardián Y por los ángeles custodios De cada uno de los miembros de mi familia Les pido su intercesión y protección Para cada uno de nosotros el día de hoy Amén 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 Orando por nuestros obispos y sacerdotes Y alcancemos con nuestra fe La conversión y la paz En el nombre del Padre Del Hijo y del Espíritu Santo Amén Que el nombre sagratísimo Digno de toda adoración Incomprensible e inefable de Dios Sea por siempre alabado Bendecido Amado Adorado y glorificado en el cielo En la tierra y bajo la tierra Por todas las criaturas de Dios Y por Jesucristo En el santísimo sacramento del altar Amén Pongamos en nuestra mente La santa faz de Jesús Nuestro Señor dijo Al ofrecerle mi faz a mi Padre eterno Nada será rechazado Y se obtendrá la conversión De muchos pecadores Padre eterno Te ofrezco la adorable faz De tu amado Hijo Para honra y gloria de tu nombre Por la conversión de los pecadores Y la salvación de los moribundos Especialmente en esta ciudad Y en todas las ciudades de este mundo Amén Creo en Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo y de la tierra Creo en Jesucristo Su único Hijo Nuestro Señor Que fue concebido por obra y gracia Del Espíritu Santo Nació de Santa María Virgen Padeció bajo el poder de Poncio Pilatos Fue crucificado Muerto y sepultado Descendió a los infiernos Al tercer día resucitó de entre los muertos Subió a los cielos Y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos Creo en el Espíritu Santo La Santa Iglesia Católica La comunión de los santos El perdón de los pecados La resurrección de la carne Y la vida eterna Amén Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos del mal Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre Al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio Sea ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Primer misterio doloroso La oración en el huerto de Getsemaní Contemplemos a nuestro Santísimo Señor Arrodillado en el huerto de Getsemaní Y veamos sus santos poros abiertos Tras derramar su preciosa sangre Oremos Oh Santísimo Jesús Te invoco por mediación de tus santas llagas Pongo en cada uno de tus poros abiertos Durante tu santo dolor y agonía A todos los que están en los medios de comunicación Especialmente Aquellos que crean y deciden lo que nosotros y nuestros hijos vemos Escuchamos y leemos Pido especialmente por quienes Desactivamente promueven la pornografía La perversión La inmoralidad Y lo oculto En películas Internet Revistas Periódicos Radio Y sobre todo en la televisión Oro por mediación de tu preciosísima sangre Y te pido que con ella queden selladas Dentro de tus santas llagas Cada una de esas personas Señor Jesús En tu santo nombre Hato todo mal que pueda corromper a dichas personas E invoco tu divina justicia Y tu divina misericordia para con ellos Amén Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos del mal Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú entre las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Audio Jungle 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 Audio Jump 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 Gracias por ver el video. Audio Jungle Audio Jungle Audio Jungle Audio 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 context Audio 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 Audio